Un fregadero negro 50 x 40 centímetros y un grifo extraíble que son laminados de alta densidad preparados para utilizar como encimera. Por lo tanto nosotros utilizamos como encimera y como aplacado. Una bolsa en el interior que queda en una zona seca, oscura y además justo así en tela. Es un módulo con fondo 60 centímetros, es decir, llega hasta aquí atrás. No tiene el mismo fondo de un módulo alto. Horno y microondas también en cristal blanco de balada y como te decía el horno compacto de 45 centímetros. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy te he traído hasta aquí, hasta una vivienda unifamiliar para que me acompañes a lo largo de todo este proyecto. Quiero ir explicándote las claves de este diseño, completándote con todo el interior de los muebles y diciéndote las ventajas que hemos sacado en esta estancia para diseñar esta cocina. Pero lo más importante yo creo que es comenzar con las medidas. ¿Qué medidas tiene este lugar, este espacio que ocupa la cocina? Quiero decírtelas. Estamos en 2 metros 70 de ancho y 4 metros con 80 centímetros de largo. Una distribución en forma ADL en esta parte aprovechando esta pared para colocar las torres. Un proyecto en blanco, mate, seda. Y si alguna vez has estado con nosotros en el programa, te imaginarás que habrá un momento en el que acaricie esta puerta porque tiene un tacto tan increíble que me encanta tocarlas. Una encimera en silestone blanco Zeus. Claro que sí, el silestone también puede completar nuestras cocinas. Un paquete de electrodomésticos de balay en cristal blanco con una placa de inducción de siemes. Modulación grande, nuestra modulación gigante con muebles de 84 centímetros y una pata solamente de 6 centímetros. Un proyecto que le tenemos que dar la enhorabuena a nuestra compañera Patri de Copat en Instagram, que es la que ha diseñado conjunto con nuestros clientes esta estancia tan bonita. Y me encantaría ir enseñándote, como te digo, todos los secretos que encierra este proyecto. Pero ya sabes que en todos los programas nos acompaña la voz de Estela, que me va haciendo preguntas súper interesantes que sacamos de todos vuestros comentarios, dudas que se repiten continuamente en todos los programas. Me las irá preguntando poco a poco y yo le tengo que dar la bienvenida como hacemos siempre. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, encantada de poder acompañaros en un nuevo programa y ser la voz de todos nuestros cocinólogos y de nuestras cocinólogas. Oye, fantástico. Pues si te parece bien, empezamos este programa. Quería comenzar enseñándoos toda esta zona, la zona de aguas y la zona de cocción. Y es que en este proyecto de cocina, al tener una ventana cerca, teníamos que saber distribuir la zona de los módulos altos y aún así intentar que fuera lo más simétrico posible. Por eso nos decantamos por 80 centímetros, 90 centímetros y 80 centímetros. Pero teníamos un problema. Cuando veníamos con la parte de abajo, el centro de la placa no nos coincidía con el centro del mueble plegable. Luego te contaré cómo lo hemos resuelto. También por la parte de abajo nuestros clientes nos pidieron un módulo extraíble que te va a gustar porque tiene un accesorio para poder colocar el pan. Ya sabes que todos los que tenemos pan todos los días en nuestra casa siempre hay que tener un lugar donde guardarlo. Te va a gustar mucho cómo viene este tipo de módulo. Luego teníamos que concentrar la zona de aguas en la que tendríamos dos electrodomésticos, la lavadora y el lavavajillas, que también teníamos que intentar que fuera lo más simétrico posible colocando el módulo del fregadero. Y a la hora de colocar el fregadero nos encontrábamos también con otro pequeño problema. Y es que una vez que colocábamos en esta zona el módulo del fregadero, el grifo con la ventana nos hacía un pequeño conflicto. Pero gracias a que estamos en una vivienda unifamiliar y que la ventana que abre es la de la derecha con nuestros clientes llegamos al acuerdo de que preferíamos tener un grifo en color negro que tuviera el servicio que fuera además con caño extraíble porque no es un problema limpiar esta ventana por la parte de fuera. Y no veis el resto de la estancia pero estamos en una parte unida. El salón, la entrada de la casa, el acceso a la planta superior y la cocina forman una única estancia. Así que nos dimos el lujo de colocar el grifo donde nos interesaba que está en esta zona. Y ahora que te he presentado un poco el proyecto vamos a entrar en materia y quiero ir enseñándote parte por parte. Zona de aguas comienza con el lavavajillas de integración y aquí cuando tenemos máquina izquierda y a derecha podemos decidir en qué lado de los dos queremos la lavadora o el lavavajillas. Solo tenemos que tener en cuenta una cosa bastante importante y es que la lavadora cuando abren todas las lavadoras abren siempre hacia la izquierda. Podemos darle a favor de puerta y así en este caso sacamos la colada y tenemos acceso directo al jardín por si nos apetece tenderlo en la parte exterior. Módulo del fregadero, 60 centímetros, un frente completo y algo que me gusta mucho de estas modulaciones es que traen los cubos de basura en el interior porque es que hay un espacio tan bonito como este donde podríamos colocar dos cubos de basura. Imposible, nos molestan en cualquier sitio. Aquí dentro es el lugar perfecto pero aún así tenemos espacio a ambos lados para colocar productos de limpieza. Y este pequeño cajón que parece que no es tan importante, imagínate los pequeños objetos que utilizamos todos los días para limpieza de nuestra cocina que queden aquí arriba concentrados para el uso diario. Algo muy fácil para todos los días. Y como es una cocina que prácticamente es un total white, tiene el frente de madera y algún detalle más que te voy a ir descubriendo poco a poco, os apetecía romper un poco esta encimera en silestone blanco Zeus con algo que llamar la atención. Un fregadero negro 50 x 40 centímetros y un grifo extraíble como digo siempre para poder llegar a todos los rincones. Completan esta zona tan bonita. Continuamos con los 60 60 60 y encontramos el módulo extraíble que te decía hace un momento. Este es el accesorio para el pan. Aquí tienen nuestros clientes el pan. Una bolsa en el interior que queda en una zona seca, oscura y además justo así en tela. Nada de plástico. Perfecto. Una parte superior para colocar algún pequeño envase, algún pequeño frasco como vemos y en la parte inferior para botellas. Pero todavía añadimos este cajón en la parte superior que también podría ser un lugar de tener especias o como tienen nuestros clientes puedes aprovechar para tener los trapos, los mandiles, todo lo que te hace falta para cocinar porque te queda justo aquí al lado del puesto de cocción que es un módulo bajo placa de 90 centímetros con el interior en madera nugal, la madera oscura, fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de los cubiertos y con la profundidad extra que nos ofrece nuestro fabricante de cocina Santos. 55 centímetros de cajón nos da esta línea superior que créeme que ese espacio en una cocina que no parece mucho es mucho espacio tanto en el cajón del cubertero como en el cajón, en la gaveta central que es un espacio perfecto como puedes ver para colocar las ollas con las tapas porque por la altura te da y todavía en la parte inferior tenemos una gaveta mucho más alta, mucho más grande que nos permitiría colocar hasta pequeños electrodomésticos. Con el separador de tapas podrás tener súper bien organizado este tipo de cajones. Y claro, nos poníamos a cocinar. No hay ni un solo azulejo en esta estancia y es muy común en el estudio subir siempre con el mismo material de la encimera pero quizá tanto color blanco era demasiado aunque yo soy muy fan del blanco por eso rompemos con este frente en color madera precioso que hace juego con el interior de los muebles. Sí Dani es súper bonito y la madera es preciosa pero estamos viendo que está justo colocado delante de la zona de cocción y muy muy cerquita de la zona de aguas. ¿Eso quiere decir que se podría estropear? Efectivamente, es una de las preguntas que más se repite. Son laminados de alta densidad preparados para utilizar como encimera por lo tanto nosotros utilizamos como encimera y como aplacado. Puedes limpiar con un quitagrasas, puedes pasar la valleta, son súper resistentes y por eso confiamos en ellos y los colocamos aquí. Pero claro, en una zona de cocción ¿qué no puede faltar? Es fácil que vengas con un pequeño electrodoméstico o que quieras trabajar aquí con un robo de cocina y aprovecharte de que tienes justo aquí la campana y puede absorber los humos. Por lo tanto teníamos que colocar dos tomas de corriente. En este caso colocamos una pieza de doble toma de corriente a la izquierda y otra pieza de doble toma de corriente, perdón, a la derecha y a la izquierda. Y lo bueno que tienen estos accesorios es que los podemos colocar donde nos interese. Como conectamos en la parte superior no hay ningún problema y los podemos llevar donde más nos interese. En este caso quedaron centrados para trabajar en la antimera y como siempre en la esquina, que es claro que va a ir algún pequeño electrodoméstico, completamos con otras dos tomas de corriente. Y aquí yo creo que se puede ver la magia del mueble plegable. Tú lo abres hasta arriba, ya sabéis que abre a 2 metros 42 centímetros ahí arriba y puedes ver todo el interior transitar por la parte de abajo cómodamente. No te golpea, puedes ver, organiza, sacas de lavavajillas, colocas toda tu vajilla, repones lo que te haga falta cuando vas a la compra y tienes una visión total del interior. Y algo que me gusta muchísimo es que ya hace tiempo que podemos decorar las cocinas también por dentro en el interior. Colocar estos módulos en el mismo acabado que el frente me parece un acierto porque, muy importante, la parte de abajo se ve cuando estás allí en la barra, cuando estás en el resto de la vivienda y el salón, cuando estás en el sofá, ves esta zona. ¿Quedaría mal en un color blanco? No, no quedaría mal pero yo creo que todavía es un punto superior cuando consigues hacer esta combinación de color con el interior de los módulos. Y ahora que estamos viendo esta vista de la cocina, este pequeño interruptor en color negro es el que enciende y apaga la iluminación LED. Una iluminación LED que viene en la parte delante del mueble y consigue bañar todo el espectro de la encimera. Y es que esto es fantástico poder cortar aquí, no tener la luz general si no te apetece, tener justo el punto donde te interesa. Y estos módulos plegables, aunque el blanco mate, y mira ha llegado ese momento en el que yo lo toco y eso la escucha, quiero que escuches. Súper cálido, no queda en las huellas, se limpia muy fácil, es un color muy agradecido. Si no queremos colocar la mano, nosotros siempre instalamos este tirador interior que nos ayuda a cerrar el mueble sin tocarlo porque puede que vengamos con las manos un poco sucias. Oye, pues así nos evitamos colocar la mano en el frente. Campana de balay 60 centímetros y este ha sido el tip que hemos utilizado para cuadrar el eje de la placa con el eje de la campana. Descentrando esta campana de 60 hacia la izquierda del módulo, como es una pieza de 90 centímetros nos quedan 60 y todavía nos queda una pieza de 30 centímetros. Mástil en color negro para seguir a juego con los serrajes. Cerramos cómodamente y lo bueno del sistema plegable es que es un sistema de freno con pausa. Yo dejo aquí la puerta y si quiero la empujo. No sé si te habrás fijado en un detalle más. Quiero que mires cómo es el tirador que consigue abrir estos módulos. Es esta pieza de metal en la que cuando yo introduzco la mano, la puerta está aquí y me ayuda a despegar. Es súper cómodo porque puedo meter la mano en cualquier punto de la cocina y además viene a juego en color negro. Y es que este tipo de detalles son los que diferencian las cocinas. Todas las cocinas que tienen forma de L o forma de U nos generan siempre esquinas. ¿Cómo resolverlo? Hay un montón de soluciones pero quiero que te fijes en la que hemos utilizado en este proyecto. Hemos dejado un módulo a línea con las torres que ahora te lo enseño por dentro creando aquí debajo un espacio muy bonito forrado madera con una toma de corriente, dos tomas de corriente en negro y el interruptor también para tener esta iluminación porque creo que esta zona puede ser una zona perfecta de desayunador. Una zona donde tienes esos pequeños electrodomésticos que utilizas todos los días y es que a la hora de diseñar esta pared de torres teníamos que hacer algo que fuera cómodo en el día a día y lo que pensábamos era hacer como cuatro modulaciones muy claras. Comenzar por la torre de horno y microondas que ahora te enseño en profundidad de lo que hemos instalado en la parte de abajo. Dejar una zona de escobero vital para tener todos los productos de limpieza que utilizamos todos los días en el mantenimiento de nuestra cocina. Un frigorífico grande, dos metros de alto, de balay en cristal blanco y a mayores sacar una pieza de despensa. Esta fue la composición completa de la pared de torres. Y ahora quiero enseñarte la técnica que utilizamos cuando hacemos este tipo de giros que creo que te puede venir muy bien si ahora mismo estás pensando en cambiar tu cocina y se genera una L o una forma de U como en este proyecto. Es un módulo con fondo 60 centímetros, es decir llega hasta aquí atrás. No tiene el mismo fondo de un módulo alto y una vez más lo hemos construido con el interior en el color madera para que esté combinado con el frente de cocina que tenemos. Nos da una capacidad muy grande y cuando esta puerta está cerrada conseguimos seguir a línea con el resto del proyecto. La torre de horno y microondas. Nuestros clientes le valía un horno, le valía perdón, si le valía un horno de 45 centímetros de alto. Son una pareja y estaba más que suficiente con este tipo de horno. Así que aprovechando que teníamos el horno compacto dejamos en la parte inferior un módulo también de ancho 60 centímetros con tres cajones interiores y es que lo digo cientos de veces. Los cajones interiores son súper cómodos para poder acceder a cualquier tipo de producto. He abierto el de arriba pero luego te voy a abrir el de abajo para que veas lo cómodo que es no tener que agacharse, quitar todos los artículos y llegar hasta la parte de atrás. Horno y microondas también en cristal blanco de bala y como te decía el horno compacto de 45 centímetros con tres bandejas que realmente si no haces grandes asados no nos engañemos. Es una medida más que suficiente para la mayoría de nosotros. Dani, una vez que sabemos que el horno mide 45 centímetros y que va colocado sobre encimera ¿nos puedes decir altura exacta a la que empieza el microondas? Muy importante la altura del microondas porque podemos llegar con algún recipiente que tenga líquidos. Se me imagina algún tipo de caldo o cosas así. En este caso conseguimos tener el microondas a 142 centímetros. Realmente es muy poca medida. Son como unos 8 centímetros más, entre 6 y 8 centímetros dependiendo de la pata de cocina, de nuestra modulación normal con puerta, horno de 60 y microondas. Y otro punto importante. Quiero que sepas que los microondas, la mayoría, abren siempre hacia la izquierda. Si este tipo de apertura no te interesa tenlo en cuenta y utiliza un microondas de los que tienen puerta igual que el horno. Puerta batiente. Parte superior siempre con unas rejillas de ventilación porque este proyecto de cocina está cerrado a techo. 2 metros 50, 22 centímetros de cierre y nos lo preguntáis también muchísimas veces. A nosotros nos gusta construirlo en pladur. Pensamos que es verdaderamente como queda hermético, como queda aislado. Se pinta con el resto del techo y nos parece una combinación muy bonita que no quedan juntas como cuando lo hacíamos con material de cocina. Módulo de la parte superior, abatible, recojo lo que necesito y lo cierro. Productos de limpieza, limpiar la cocina, las escobas, la escoba eléctrica, los calderos, todos los productos de limpieza. Hay que tener un lugar que esté ordenado y que tenga fácil acceso. Por eso se diseñó este módulo de 50 centímetros de ancho y aquí te tengo que dar también un consejo que habitualmente repito en todos los programas. Si tienes la oportunidad, si llegas a tiempo en tu reforma o si es una construcción nueva como es esta vivienda unifamiliar, coloca una toma de corriente dentro de este tipo de muebles, dentro de los escoberos. Porque puede que hoy no tengas una escoba eléctrica pero la probabilidad de que en los siguientes 20 años que te va a durar la cocina acabes adquiriendo una es altísima y todo este tipo de escobas eléctricas necesitan estar conectadas a la corriente para que tenga la batería cargada. De esta forma tienes dentro el enchufe y será súper cómodo. Y me preguntan muchísimas veces, Dani, ¿mi cocina es blanco mate? ¿Qué tal me quedan los electrodomésticos en cristal blanco? Bueno pues hoy te lo quería enseñar porque yo creo que a ti se aprecia perfectamente. Nosotros utilizamos esta combinación muchísimas veces. Pensamos que combina muy bien, que el reflejo que tienen este tipo de electrodomésticos rompen también ese diseño en blanco mate y como puedes ver este frigo de dos metros en el medio de este proyecto de cocina queda espectacular. Última modulación 40 centímetros y aquí hemos colocado el módulo despensero. ¿Y cómo podemos tener organizada nuestra despensa la mejor forma de tener organizada nuestra despensa? Pues una vez más es con cajones interiores. Acompáñame que quiero enseñarte el de abajo del todo porque son estos los puntos claves de una cocina. Cuando tú llegas aquí imagínate que aquí hay un estante ¿qué ocurre? Tienes que retirar todos los artículos para llegar hasta la parte de atrás contando con que recuerdes lo que guardaste en su día en la parte de atrás. Sin embargo un cajón interior te permite abrir, retirar el artículo que quieras grande o pequeño con comodidad, lo recoges, empujas y cierras cómodamente. Uno, dos, tres y cuatro cajones interiores y una zona con estantes en la parte superior para terminar esta pared tan completa de torres en este proyecto de cocina blanco mate. En este proyecto de cocina con una encimera en silestone blanco Zeus parecería bastante evidente que si necesitamos unas tomas de corriente hubiéramos elegido el color blanco pero en este caso queríamos seguir con la misma filosofía del grifo, del fregadero, de las tomas de corriente, de los tiradores superiores y de los herrajes. Por eso colocamos este twist en color negro que girándolo descubrimos dos tomas de corriente que nos vienen perfectas en esta zona porque miran hacia la barra que luego te enseñaré con todo detalle. Qué importante es poder llegar a tiempo en un proyecto de cocina marcar todas las tomas de corriente saber dónde van a ir las tomas de agua los puntos de luz la altura de la cocina y para todo esto muchas veces nos consultáis todavía estoy en obra estoy reformando mi cocina necesitaría que me enviaran las tomas necesitaría que enviaras todas las tomas de la cocina el proyecto completo para eso tenéis el proyecto online una herramienta que todas las semanas usáis que me consta que además me hace muchísima ilusión puedes contratar el vídeo proyecto también puedes contratar el proyecto online tienes toda la información en nuestra página web te la he dejado en el primer comentario fijado y si clicas aquí te lo explico perfectamente en un vídeo ya no tienes excusa para poder dejar tu cocina perfecta y si la quieres con un sello CJR mi equipo y yo nos encargamos de ello esta forma de cocina teníamos que terminar la cocina se nos hacía extraño verdad terminar la cocina así recta y además no conseguíamos sacar una barra y yo que mi casa que mi cocina tengo una barra que es tan cómoda que día a día cuando vengo me siento a charlar mientras se termina la cocina o a veces estoy yo cocinando y mi familia está aquí conmigo me parece un punto importantísimo tener una barra por eso este proyecto terminaba una vez más girando y dando este espacio de trabajo enorme de un metro sesenta de grande además conseguimos sacar por la parte de atrás esta gaveta una gaveta de un metro de grande con un cubertero exactamente igual que el que acabamos de ver y dos líneas de cajones y es que cuando ya tienes más gavetas puedes permitirte utilizar este tipo de gavetas también como despensa que son súper cómodas porque imagínate un cajón tan grande para poder recoger cualquier artículo es muy cómodo la parte inferior otra vez una gaveta de alta capacidad que puedes utilizar para tener todo tu pequeño electrodoméstico y como tiene tanta visibilidad desde toda la vivienda queríamos darle un toque moderno un sello seguro que en alguno de nuestros programas has visto cómo utilizamos esta fórmula el costado en v la técnica es bastante sencilla sacamos desde la parte de atrás en la medida del mueble más el vuelo 62 centímetros más 30 centímetros de vuelo nos vamos a los 92 centímetros y a partir de aquí creamos una forma en diagonal a venir a encontrar una vez más el final del módulo con esta forma tan moderna rompemos un poco todas las líneas de la cocina y hacemos un proyecto diferente y también me preguntáis habitualmente por los taburetes voy a muchas viviendas en la que nuestros clientes se encargan de comprar los taburetes y es muy normal fallar en la altura porque es algo que no te fijas te concentras muchísimo en cómo es el acabado cómo son las patas si son cómodos no son cómodos pero no se mira la altura ten mucho cuidado con la altura estos taburetes de key home preciosos en mostaza altura 64 centímetros y tengo tengo otro programa en el que explicaba la fórmula del puño yo siempre digo que cuando te sientes tiene que haber más distancia de la que tiene tu puño cerrado sobre la pierna para que estés cómodo para que estos taburetes puedan ser cómodos y se puedan sentar personas de diferente altura muy bonito el taburete pero permíteme que los mueva para explicarte la parte de atrás de este giro de esta península dani quieto ahora que tenemos mover los taburetes es la pregunta perfecta a qué altura tenemos que colocar las lámparas encima de la península o de la isla importantísimo este tipo de lámparas no pueden estar muy bajas y no pueden estar muy altas yo he sacado un promedio de altura que creo que te puede servir estamos hablando de que intentamos que las lámparas estén a 70 centímetros entre 70 y 80 centímetros sobre la encimera lo cual yo mido unos 74 te queden como a la altura de las cejas para que cuando estés de pies no te moleste y cuando estés aquí abajo la luz como puedes ver no te dé directamente en los ojos recuerda también esta medida muy buena pregunta quería enseñaros la parte de atrás este costado en color madera que cuando tú ves desde esta parte de la vivienda en perspectiva toda la cocina queda muy bonito porque hace juego con la parte de abajo de los muebles que hemos visto antes y también con el frente de cocina y algo que también nos preguntan muchísimo es por esta pieza oye dani hay algo ahí de metal ahí abajo pero qué es eso qué es lo que ponéis ahí debajo en los muebles es un protet un protector nos ayuda a proteger el costado en la parte de abajo del mueble porque porque es normal se te puede derramar algún líquido puedes venir fregando puede quedar humedad es necesario mira yo creo que las cocinas pueden vivir sin esto pero es un complemento perfecto para saber que tu cocina ya está protegida 100% y en esta esquina que se creaba por la parte de adelante sacamos un último módulo un poco más cortito de 45 centímetros de profundidad que aunque sea un módulo que no tiene un gran acceso siempre nuestros clientes encuentran algo importante que colocar mira que bien ordenadito con toda la documentación de la vivienda tienen aquí colocado y este módulo cuando lo cierras pasa completamente desapercibido y en muchas ocasiones los taburetes también ocultan ese corte hoy espero que te haya encantado este proyecto te voy a dejar ahora mismo con las imágenes que a mí personalmente más me han llamado la atención de este proyecto y si quieres terminar con una sonrisa en la boca quédate hasta el final y ríete conmigo con las tomas falsas yo soy daniel colino y nos vemos el próximo vídeo adiós justo aquí donde espera espera no 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 fran tío tú sabes que adoro el pan pero no lo compro porque es que me hincha a comer pan así que yo en este accesorio tendría copos de avena cosas de esas tan importante esta pieza y se ve desde tantos puntos de la vivienda queríamos hacerle